Andrea Legarreta ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán debido a que hizo públicas varias situaciones personales que generaron polémica, como su crisis sentimental con Erick Rubin, o la afirmación de que su hija podría ganar fácilmente un Oscar. Para apaciguar los ánimos, Andrea Legarreta decidió consentir a sus seguidores con algunas fotos de su más reciente visita a la playa, en la que conquistó al mundo entero con su sensacional figura que parece jamás envejecer. Desde República Dominicana, a donde viajó por motivos de trabajo, Andrea deleitó los sentidos de sus fans con instantáneas en bikini, pues a pesar de que la cristalina playa era como de película, Andrea la opacaba con su bronceada piel. Por si fuera poco, Andrea decidió rematar el corazón de sus seguidores con un video en el que, en paños menores, mandó un beso mientras hacía un coqueto guiño. A pesar de que la grabación dura escasos segundos, no pasó desapercibido su escote, pues su traje de baño de colores lo hizo resaltar. Los internautas simplemente enloquecieron con Andrea, a quien atiborraron de corazones en el de las counta, Instagram, además, no perdieron el tiempo y le escribieron tremendos halagos como los siguientes. Una de las mujeres más hermosa que he visto. En muchos años, ramo de flores, eres como el sol, quemas con tu belleza. Besitos Andrea, sigue así mil besos para ti voy ahora una de cuerpo completo, por favor hurra solo una, please, sí. Con información de la neta noticias fotos de Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!